Mamá. ¿Qué? ¿Y mi huevito? ¿Cuál huevo? El que yo estaba cocinando, pues. Ya me lo he hecho. Pues por pamado, hoy no vas a comer ni huevo. Anda, acostate ya y vas a comer hasta mañana. ¿Cómo? No, mamá. Ese huevo ya lo estaba haciendo yo. Así que me lo termino porque tengo hambre. No me está gritando, potato. Es que no se vale. Ese huevo ya casi lo había terminado yo. Y me lo voy a comer. Así que déme mi huevito. Mayusa. Ladrona. Ah, que eres tu huevo, espérate. Quita tu huevo, mira. Comételo. Voy a bajar la policía. No quería, pero hoy sí te voy a romper el hocico. Por tanto, vení para aquí. Aunque sea huevazo, te voy a agarrar. No, mentira, mamá. Feliz noche ya me voy a dormir. No, 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 no.